Un día interesante, muchas informaciones. Podemos comenzar por lo que usted quiera, si podemos comenzar por el temblor, si usted quiere, 4.9 en la madrugada de hoy, 3 y 42 de la mañana, en zona de epicentro, Altamira, Puerto Plata, se sintió bastante fuerte en toda la zona del Cibao, pero no se ha registrado ningún tipo de daños, ni heridos, ni víctimas. Alguna gente en la capital he oído decir que lo sintió, pero el radio de acción, según estuve viendo, fue más hacia todo el Cibao y hacia afuera. Pero 4.9 es considerable, es un temblor bastante fuerte. Yo realmente no lo sentí, vi el informe esta mañana, cuando yo tengo un contacto, una P, en mi celular que me indica los terremotos y los sismos, lo tengo en el nivel de 5 puntos en adelante, en la escala internacional de Richter, porque si lo pongo antes hay muchos temblores, es de todo el mundo, entonces se llena muy fácil todo el sistema. Yo lo tengo de 5 puntos en adelante. Pero alguna gente me dijo que sí, que lo recibió. Hoy es el 58 aniversario, 22 de noviembre, del asesinato del presidente Kennedy, que vamos a analizar un poco más adelante, con un invitado especial que tenemos para pasar revista a ese tema, y hablar de otros temas relacionado con las relaciones República Dominicana-Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos, que es nuestro amigo y mejor profesional, Leo Pérez Minaya. Con él vamos a conversar sobre este y otros temas. Y también hoy tenemos un caso que es el fallecimiento a los 86 años de edad del brillante cronista deportivo de muchos años de la vida de nosotros. Un ícono de la crónica deportiva. La convención en 1962 de don Tomás Troncoso Cuesta, que todavía está hace un par de años, como tres o cuatro años, hacía unos intentos ahí ya finalmente, no quería, son de esa gente que dicen, no me voy a retirar nunca, esa era su vida, esa era su pasión, y todavía ahí hizo algunos comentarios en los partidos, en los últimos años, la mayor parte de su vida, con los tígeres del Licei, él comenzó narrando... ¿Con el escogido? No, comenzó narrando con las águilas ibaeñas. Bueno, en la cadena de la calidad estuvo. Sí, de las águilas ibaeñas, y después entonces con los leones del escogido, y después ya casi toda la... Pero realmente él, en su inicio, ¿no?, era escogidista. Sí, 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 claro. Pero luego que entró al Licei, y pues fue conquistado, ¿no?, por la Enseña Azul, y era un liceísta a carta cabal. No podemos decir que fue como Hanoi, que fue reformista, peledeísta, del FUPU, y ahora de... No, Tomás era escogidista. No, no, lo que te quiero decir, y ahora el PRM, no quiero decir que sea como... Déjame meter la cuña, No, porque de eso vamos a hablar más adelante. Mira, Tomás... Dios mío. Tomás fue parte de aquellas transmisiones históricas de los Juegos de Grandes Ligas que se hacían a través de Radio Universal, cuyo propietario era Elis Pérez, nuestro amigo y hermano Elis Pérez, y se hacía por... Por teletipo. Por teletipo. Después se superó un poco eso, y se pasó a recibir vía telefónica la transmisión de los juegos en los Estados Unidos, y ellos la ambientaban y la recreaban aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que un día, y me conozco esta historia de primera mano, pues un día la persona encargada de poner el teléfono frente al radio para que ellos escucharan la transmisión, tuvo que salir de emergencia por algo que le había pasado a su madre, y dejó el teléfono puesto frente al radio para que escucharan el juego, ¿no? Pues, ¿qué cosa? Se cayó la llamada telefónica. Imagínate tú, tuvieron que suspender el juego por lluvia. A mitad del juego, suspenderé por lluvia. Qué tremendo. Bueno, tenemos a Enrique Rojas, es un brillante comentarista, cronista deportivo, y un amigo mío de verdad, por el que siento un gran afecto, un gran cariño. Yo lo he oído mencionar a él. ¿El qué hace? Está en SPN, es una de las estrellas de SPN. ¿Qué es eso de SPN? Ah, bueno, está bien. La cadena deportiva más poderosa de los Estados Unidos. Ah, yo pensaba que es una óptica, SPN. Y además está en Grandes en los Deportes. Enrique Rojas. Pues no puede ser grande, porque me dicen que era chiquito. Sí. No puede ser en Grandes en los Deportes. Y estuvo en el programa más grande de televisión que había aquí, Centro Deportes. Bueno. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Me duele en el alma, me duele en el alma, yo de oír como mi director, el hombre que me ayudó a formarme. No solamente como periodista. No como hombre, como ser humano. No, no. Tú sabes que eso es... Yo no sabes. Eso es de cariño. Eso no es... Eso es de esa manera, Jorge. Tú sabes que eso es de cariño. Es para fuñirte la paciencia de alguna forma. Tú sabes que ahí hay un cariño y un amor y un compañerismo de toda la vida, Enrique. Tú lo sabes. Ustedes tienen licencia todos, licencia para decir lo que ustedes quieran, llamarme la atención como ustedes quieran, las orejas, alarme la como ustedes quieran. Ustedes se ganaron ese derecho. De verdad que se lo ganaron y por eso, más allá de la parte profesional, la parte pública, ustedes saben que yo les tengo un aprecio, un cariño, un respeto y un agradecimiento eterno. Ojo. Enrique, el que te agradece a ti soy yo, que la primera y única vez que fui al Dodgers Stadium en la ciudad de Los Ángeles fue porque tú hiciste la gestión y me invitaron y desde que llegué ahí y dije que iba invitado por Enrique Rojas, pues, me dieron un asiento que yo no me lo creía. Eso fue una vez que fui, no sé si te acuerdas de eso, fui a unos screeners de programa, producción de televisión y tú me dijiste, ah, pero tú vas para Los Ángeles y vete al Dodgers Stadium. No, yo imagínate, conseguir una taquilla de eso debe ser y me conseguiste la invitación y cuando llegué allá, pues, me dieron un trato de primera. Así que, eso lo recuerdo siempre. Bueno, ahí está. Enrique, ¿cómo tú enjuiciarías que afecta al país, a la crónica deportiva y a la historia del deporte en República Dominicana, la partida, el fallecimiento de un hombre como Tomás Troncoso? Tomás deja un hueco enorme, difícil de llenar. estamos hablando de un hombre, yo lo considero uno de los comunicadores más importantes de la historia de República Dominicana en el sentido amplio de los comunicadores y en el área deportiva, el comunicador deportivo más importante por todo lo que englobaba la figura de Tomás Troncoso, porque Tomás Troncoso, hijo de profesor y de maestro, no solamente informaba o divertía o entretenía, sino que educaba, enseñaba. Y yo que me crié escuchando los deportes en marcha como si fuera una escuelita, tengo mucho que agradecerle a Tomás Troncoso, porque a veces a todos estos programas ya sé el intento de cumplir al mismo tiempo con el rol de informar, de tratar de dar la noticia, pero apegado a los criterios, a los a los principios básicos y al mismo tiempo, señores, de que no sea pesada la carga para el que nos escucha, que sea ligera, pero que aprenda algo que no se convierte en un ejercicio inútil de perder el tiempo simplemente por matar el aburrimiento, sino que le quede algo. Y eso lo conseguía con uno, Tomás Troncoso, miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano. Como él comenzó en una era donde no había tantos programas, los que hacían periodismo en ese momento, más allá de que fuera deportivo o no, tenían una extraordinaria responsabilidad. Además, ustedes recuerdan, Tomás y su familia eran disidentes de la era que le tocó vivir. No eran conformistas, no eran silenciosos, nunca bajaron la cabeza y tuvieron que enfrentar incluso el exilio. Y tuvieron que enfrentar en algunas ocasiones de sus vidas el jugarse la faja por la forma que eran y por la forma en que fueron Tomás Troncoso. yo creo que él deja un tremendo vacío. Su legado permanecerá por mucho tiempo porque muchos que no lo han estado siguiendo en los últimos tiempos están viendo el reflejo de lo que él hacía en otros comunicadores y a través de ellos se ha extendido ese legado de Tomás Troncoso. Repito, para mí, posiblemente, el comunicador deportivo más importante de la historia y eso es como muy agresivo de parte mía entendiendo que yo sé y yo conozco los nombres de esos grandes robles algunos de ellos no solamente que incidieron en la radio y la televisión sino en la prensa escrita para que el que está escuchando sepa que yo sé quién era Don Más Reynoso Don Félix Acosta Núñez para que sepan que yo no le estoy diciendo a la ligera pero es que Tomás en un momento llegó a tener una incidencia que lo que decía Tomás prácticamente era lo que iba no sé si me entienden quizás sin quizás sin él proponérselo porque nunca fue del tipo controversial del tipo polémico era una autoridad era una cosa increíble se le ponía el cuño ya lo dijo Tomás ya se quedó así incluso era era motivo de consulta o sea era una fuente para consultar Tomás Troncos sí una cosa extraordinaria yo creo que República Dominicana que ha sufrido muchos golpes consecutivos casi juntos en la historia reciente pero también al mismo tiempo es que estas personas vivieron tanto tiempo que les ha tocado por biología o por lo que fuere partir muy cerca a Dios fue porque vivieron de una manera extensa y pudieron tener un impacto de largo plazo en la vida nacional así que ese hueco será difícil de llenar esos zapatos difíciles de calzar no solamente la comunicación deportiva el periodismo el deporte la sociedad dominicana yo creo que estaba de lucha en el día de hoy Rudy George tú señalaste tú señalaste que él era provenía de una familia de educadores él era hijo de don Manolín Troncoso propietario dueño del colegio Santo Tomás que estaba ahí en la Padre Villinis en la esquina del callejón de Regina donde hoy está el hotel Villini al lado de la iglesia Regina de ahí viene eso que tú bien señalas era una familia de educadores el profesor el hijo de Estelita Cuesta el hijo de Estelita Cuesta que estuvo haciendo televisión señores yo creo que fue como hasta los 90 años de edad si claro que si claro que si bueno pues Enrique su hermano Chiqui su hermano Chiqui Chiqui Troncoso ingeniero ingeniero de altos niveles en el país académico fue funcionario fue funcionario público también su esposa falleció recientemente la de Chiqui si y él estaba en esos avatares en Estados Unidos si y una de las razones por la que básicamente no será hasta mañana que el público podrá pedirle un último homenaje a don Tomás en la funeraria blandino es porque están esperando a Chiqui que viene el sepelio será el sepelio será el miércoles en Puerta del Cielo bien Enrique muchas gracias de ti no podíamos esperar otra cosa sabemos lo valioso que eres como ser humano como periodista como comentarista y solamente te deseo que sigas cosechando éxitos no solo para ti sino para la República Dominicana en tus participaciones dentro de la cadena de SPN en Béisbol de Grandes Ligas Muchísimas gracias a ambos Rubi ¿Cómo están los mellizos? Bueno ya yo les sigo diciendo niños más grandes que yo los dos me hablan duro están en la universidad ya Enrique ya no son niños tú sabías que yo tengo uno de tres años que cumplió tres años el viernes claro 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 yo dije yo dije no pero yo tengo ahí varios mentores incluyendo a Rudy que se atrevió después después así es así es la peor diligencia era que no se hace así es así es un abrazo Enrique con el cariño de siempre cuídense bien bueno Enrique Roja un gran cronista dominicano se ha destacado mucho en los Estados Unidos y es una figura importantísima trabajador fajador siempre en la cadena deportiva de SPM siempre fue muy fajador muy muy trabajador y ha llegado muy lejos y eso a uno le satisface ver esos esos avances desde que estaba con nosotros en Centro Deportes allá en el Canal 4 dio demostraciones de su nivel de su calidad como cronista deportivo la verdad que ha sido un gusto conversar con con Enrique y nos nos dio una su visión ¿no? de lo que representó para la crónica deportiva en nuestro país el ícono de los comentarios de los análisis de la crónica deportiva don Tomás Troncoso que bueno ha pasado a una vida eterna y pedimos al Dios Padre Todopoderoso que lo tenga en un lugar muy especial en el cielo así es así es bueno don Georgie aplazaron para el jueves a las 10 de la mañana las medidas de coerción sobre los nuevos implicados en el caso la segunda parte del caso Coral que abrió en abril Coral 5G si 5G pero es la segunda parte de ese mismo caso que abrió porque es el mismo entramado y son de personas que habían sido mencionadas o vinculadas en las declaraciones que se dieron principalmente la que dio el mayor Girón aquella noche en que develó toda esta trama que ha servido de punto de expediente de parte del PECA sobre acciones de corrupción acusaciones de acciones de corrupción en algunos estamentos de las fuerzas armadas mira yo no salgo del asombro Rudy te lo digo con toda sinceridad cuando estaba leyendo esta mañana la información que apareció publicada en los diarios sobre este entramado y que sale a relucir con ANI que es una organización una institución dedicada a la niñez a proteger a formar a esos niños necesitados muchos de ellos sin padres ni madre y que y que fueran capaces según dice la acusación del ministerio público que fueran capaces de montar un entramado de corrupción en CONANI para llevarse millones y millones de pesos oye eso llora ante la presencia de Dios hay que hay que no tener corazón ni alma ni tener el menor sentido de humanidad con niños robarle la esperanza a esos niños por Dios hasta donde llegó la crueldad y la maldad y la ambición de esa gente oye yo te digo yo quisiera que eso no fuera verdad pero yo no creo que el ministerio público va a entablar una una acusación de esa naturaleza sin tener las pruebas en su poder por lo menos dijo el ministerio público el procurador camacho que habían presentado unas 15 mil páginas de pruebas de todo de cómo funcionaba el entramado el expediente tiene 636 páginas y tiene muchos detalles sobre la operación sin embargo según lo que yo vi así a grosso modo en el expediente algunas cosas que comencé a leer todavía hay más personas que podrían ser implicadas porque se mencionan otros nombres se mencionan otros nombres que todavía no están encartados en el expediente y esto parece indicar que va a seguir conformándose porque la red no solamente era en el CESET y en el SESTUR sino que parece que tenía otras extensiones por otros lados en CONANI también pero lo de CONANI no era no era el mismo sino que ellos instalaron el mismo sistema en CONANI lo que pasa que esto si es una red pero fue la fue la misma persona que lo instaló en las otras dos instituciones lo que te quiero decir pero lo de CONANI no está ligado a esto pero fue una réplica de lo que pasó ahí pero imagínate según la acusación quien fungía como directora del CONANI en el en ese periodo era la esposa del general Juan Carlos Torres Robiu que no ha sido detenida hasta donde tengo información no porque ella no está involucrada en este expediente ayer le harán un expediente por la situación de CONANI aunque fue transportada la misma metodología para eso pero en el caso de esas dos instituciones eso parece que se reprodujo en algunas otras instituciones militares y que pena Rudy que oficiales militares del rango de estos señores que me cuentan que son por ejemplo el general Torres Robiu me dicen que era un excelente piloto de la fuerza aérea dominicana eso dice su abogado Candido Simón Polanco que él ganaba más dinero como piloto que lo que ganaba con los sueldos que percibía en la función de general jefe del 60 entonces me comentaba a mí un amigo lo que pasa que muchos oficiales jóvenes se dejaron seducir del poder pero si usted tiene formación no hay poder en el mundo que pueda seducirle a usted a cometer errores de esa naturaleza pero que aquí aquí yo te voy a decir una cosa en este caso según lo que yo he leído del expediente lo que he visto por lo que yo he leído del expediente a ellos no lo sedujo nadie ellos instalaron el entramado o sea no fue que alguien lo oye venga vamos a hacer esto ellos son los que instalan el entramado ellos son los acusados de haber instalado del entramado y tenían ramificaciones que ellos manejaban eso es lo que dice Adán Cáceres por un lado en una parte en el cuerpo ayudante y Torres Robio es lo que dice el expediente yo no estoy diciendo que sea así lo que Torres Robio en la parte del 60 y se entrelazaban unos con otros pero ellos eran la cabeza del entramado ahí no fue que que había una cosa y le dijeron venga para que ustedes cojan esa chila instalaron ese entramado lo que pasa es que según las informaciones que tengo eso venía de más arriba bueno es posible es posible y la investigación está dirigida a eso a ubicar a desenmascarar a los que estaban por encima de ellos no creo yo y lo digo con toda sinceridad que si es cierta esa acción cometida por estos militares no fueran inducidos motivados apoyados por gente de más poder o hacerse la vista gorda para que lo hicieran también porque usted puede hay omisión y comisión si pero tan mal es una como la otra pero yo te digo yo no sé yo no sé si si tenían las agallas suficiente para estando en el entorno del pasado presidente de la república cometer acciones de esa naturaleza por su cuenta vamos a la pausa vamos a escuchar a Tomás Troncoso su comentario dime Tomás